In one. Good morning everybody. Good morning class. Hi everybody. Welcome to the English class. The best class for today. Okay. My name Jimena Brito. Teacher Jimena Brito. Okay. Buenos días a todos. Bienvenidos a la clase de inglés del día de hoy. Sean ustedes bienvenidos a la clase del día de hoy, martes 21 de abril del 2020. La clase dirigida a los estudiantes de tercero de bachillerato. Tercero A, B, C y D. Sean todos bienvenidos. Good morning class. Today is Tuesday, April 21st, 2020. Okay. For today we have the social studies class. Let's see the information about the class. Okay. We have as every class, as in every class we have the information about the class. Okay. Look at. The class for today is for the students of Colegio Técnico Ecuador. The Colegio Técnico Ecuador. Okay. The school year, 2019 and 2020. The academic area, Lengua Extranjera. And your teacher, Jimena Brito. The students for third, third course, A, B, C, and D. And, uh, okay. The learning activity for today. The learning activity. Vamos a conocer la destreza con criterio de desempeño del día de hoy, que será, eh, usar las estructuras gramaticales y vocabulario conocido y vocabulario nuevo también para entender la importancia de algunos, de algunos temas acerca de la salud. Okay. For today, the topics. Los temas para hoy. La pirámide alimenticia. Las porciones recomendadas. And cavity. Cavity. Cavity and prevent cavity. Okay. La pirámide alimenticia. Las porciones de comidas recomendadas. Las caries. Y cómo prevenir las caries. Okay. The activity. The learning activity. The learning activity. Las actividades de aprendizaje. Miren cuánto tiempo debo perder. Mientras admito a los que van llegando tarde. Okay. For health. Let's work. Health. What is health? What's the food pyramid? The food pyramid is about the food that we eat every day. Okay. What is the food pyramid? Okay. Some person, please, can tell us, please, some person, that says, what is the meaning of food pyramid? Okay. I have here, Adrián Catota. What is the meaning of food pyramid? What is the meaning in Spanish, Adrián? Mr. Catota? No? Okay. I am, I am listening, but you don't have microphone, I mean. Creo que no tienes micrófono. Okay. No problem. Let's continue with Cisneros Andres. No? Cisneros. Okay. Le voy a buscar al señor Cisneros. Okay. Cisneros Andres. What is the meaning of food pyramid? Please, Andres. Andres Cisneros. Okay. La pirámide alimenticia. Mire. La pirámide alimenticia. In the food pyramid, we have different, different products for our health. Look. We have the vegetables. We have the milky products. What are the milky products? ¿Cuáles son los productos que vienen de la leche? Esos son los milky products. Milky products. For example, the milky, cheese, yogurt. And we have the vegetables. Look at. You have in your book. You have in your book. Then look at what are the recommended servings, the portions. What are the recommended servings for every product or the different products that we need to consume every day. The food that we need to eat every day. They must have important or different servings. Diferentes porciones. No podemos comer la misma cantidad de productos como los que tenemos en la pantalla de vegetales y de candies. For example, chocolate. Okay. Different. Different portions. Different servings. Diferentes porciones. Por nuestra salud, debemos tratar de consumir. Look at. We have chicken. And we have chips. 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 Soda. Chips. Potatoes. And some other products are considered junk food. Comida chatarra. So, the recommended servings are in the food pyramid. Look. What other products do we have there? Look. We have rice. And we have the fruit. We have fruit. Look. Rice. Fruit. Fruits. Okay. You remember the fruit. The fruits are very delicious. We have to eat. We have to eat fruit. It's better. It's better if we eat the fruit. Okay. It's not recommended to drink the juice of fruit. No es muy recomendable el jugo. Aunque es sano. Pero no es tan recomendable. Okay. Look. Look. Okay. Ahí vamos a ver. Aquí quiero la participación de ustedes. We have four different groups of food. Four different groups of food. Okay. Okay. Mire. Tenemos cuatro diferentes grupos de productos, de alimentos. We have the protein, fruit, carbohydrates, and vegetables. Okay. One example. Vamos a escribir por chat o les voy a poner el micrófono. Okay. Voy a poner el micrófono para todos para que puedan responder. Okay. 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 Sebastián Lescano está alzando la mano. Okay. Mr. Lescano. I listen to you. Te escucho. Sebastián Lescano estabas levantando la mano. The protein. Okay. The protein. One example of protein. The protein is milk. Okay. The protein is milk. Okay. That's good. The protein. A protein. Other kind of protein. Meat. Excellent. Very good. Very good. Excellent. And thank you. Thank you, Mr. Lescano. Excellent participation. Mr. Untuña. Okay. Juan. I listen to you. One example of fruit. Juan. Apple. Juan. Juan. Apple. Okay. Very good. The easiest. Apple. Mr. Marcillo. You are raising your hand. Mr. Marcillo. Kevin. Tu estás levantando la mano. Te escucho. Michael. In vegetables. Okay. Vegetables. We have. We are. We are giving. We are giving examples of. We have. We have the examples of protein. Now we have the examples of fruit. The fruit. Okay. Juan. Juan said. Apple. All their fruits that you remember. That you remember now. Kevin Marcillo. Okay. No problem. Let's continue. The carbohydrates. Carbohydrates. What are the carbohydrates? The same like in Spanish. Más o menos se nombran igual que en español. Los carbohidratos. ¿Cierto? Carbohydrates. ¿Cuáles son los carbohidratos? For example. I say. Bread. Todo lo que contiene. Harinas. Esos son los carbohidratos. Okay. Se supone que nos dan energía. Pero debe ser una cantidad pequeña. And the vegetables. Vegetables. We can eat a lot. Los vegetales y podemos comerlos. Muchísimos. Okay. Look. We have. Okay. Excellent. The person who saw. Who said that. Meat. Fish. And. Every milky product. O eggs. Eggs are protein too. The fruits. We have a lot here. Look. We have pineapple. Papaya. Bananas. And some other. Many others. The carbohydrates. Look. We have. Um. All of the flour. All of that. We have. Con harinas. Todo lo que contiene. Harinas. And the vegetables. A lot of vegetables. They are very healthy. Esos son muy healthy. Muy saludables. Okay. The next. Okay. Here we have. The food pyramid. The food pyramid. Look at. We have the cereals. The cereals. And the. More quantity. Look. Tenemos más cantidad. De cereales. Luego vegetales. Look at. The servings. Mire las cantidades. Okay. Mire por favor. Pay too much attention to the food pyramid. Pay too much attention. Ponga mucha atención. Porque este momento. Vamos a llenar. Vamos a llenar. La food pyramid that you have in your book. Okay. You are going to fill in the blanks. Please. Vamos a llenarla. Y me van a mostrar en su cámara. O. Me manda la foto. Si este momento no puede. Me va a mandar la foto al chat. Okay. Hágalo. Por favor. Va a dibujar. Cuáles son los alimentos que se debe usar según la cantidad que nos recomienda the food pyramid. Okay. Quickly. 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 Move it. Move it. Ustedes saben que siempre les toma el tiempo cuando trabajamos. Okay. You are working in your book. You are working in your book. This is the classwork. Okay. Classwork. You are going to not draw. It takes a lot of time. No vamos a dibujar. Eso nos toma mucho tiempo. It takes a lot of time. Nos toma mucho tiempo dibujar. So, you are going to write. Write in the food pyramid in your book. Can you see it? Okay. In this part. Okay. You have here. You have here. The food pyramid. Okay. I have two persons raising the hand. Okay. Tell me. Rayan Pilicita. You have a question? I listen to you. No? Okay. You don't have a question. Okay. Work, please. Work. 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 Okay. Ten. Nine. When I say one, you have to finish. Eight. Move it. Move it. Hurry up. Hurry up. Write. Write it down. Escriba, por favor. Vamos a escribir. Repito, para quienes se están uniendo recién. Estamos llenando la food pyramid. Feed in the blanks. Fill in the blanks. Estamos llenando los espacios en blanco de la pirámide alimenticia que está en su libro. Okay. Luego, usted dibujará, completará con dibujos. I want only one product of each part. Okay. 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 Vamos a dibujarlo. Okay. Eight. Seven. Six. Five. Four. Three. Two. One. Okay. Finish. 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 That's good. You can. You can show me. You can show me. Okay. Mr. Palacios. What do you have in the first? In the lower part. En la parte más baja. ¿Qué productos tiene? Andy. Andy Palacios. Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Los problemas matemáticos. ¿Quién se acuerda? Activa el micrófono. ¿Quién se acuerda? ¿Qué componentes tenían en los problemas de la pirámide alimenticia? No? Okay. Continue, please. Continue. Mr. Salas. Okay. Mr. Salas is raising your hand. Ah, muy bien. Okay. He's raising your hand. Raise. Breath. Tira. Excellent. That's good, George. Excellent. Excellent. That's good. In the second part, in the second part, Maria Emilia. Oh, yeah. I see. Edison Nicolalde is raising your hand. You are raising your hand, Edison. Mr. Nicolalde is raising his hand. Okay. Mr. Nicolalde, what do you have in the next? In the part of protein. ¿Qué tiene? Mr. Nicolalde? You have the microphone. I can hear you. And milk. Okay. Okay. The protein. Milk. Uh, or any milky product. Okay. Los productos lácteos. Milky products. Milk, cheese, your word. And fruit. Okay. That's good. Excellent. And what is the part in the upper part? The upper part means that we don't, we mustn't, or we shouldn't. Nosotros no deberíamos comer mucho de estos productos que están en la parte más alta. For example, I told you, yo ya les dije, the junk food, ¿no es cierto? La comida, chatarra. French fries. Uh, in Spanish we say that las salchipapas. Todo lo que es junk food. Comida, chatarra. Soda, candy, sweets. Ok. Todo lo que son productos con mucha azúcar. Ok. Next, um, Mr. Mr. Lescano, thank you. Your participation today is very good. It's excellent. It's excellent. Ok. Your example, please. Sebas. Por, 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 what? Fats, spread, and oils. Chocolate. Chocolate. What? Other, other, only one more, only one more, only one. Candy. Ok. Any kind, cualquier tipo de candy. Ok, candy or sweets, los dulces, los caramelos, chocolate. Ok. That is very good. That is very good. Thanks for your participation. Please don't forget. Don't forget to take the photograph and send me. Ok. This is your, this is your, this is your grade for this class. Your class work. Don't forget. Please don't forget. Ok. And what do we have here? Look at, look at the vegetable. Look at that nice vegetable dancing. Look. 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 The vegetable is very good for our health. And look. They are very happy. So, they are not good. They are not a boy. No están, no estamos en contra. ¿No es cierto? No están en contra, pero es importante saber la proporción. Una poca cantidad será buena para nuestra salud. And something important, algo muy importante que no estábamos tomando en cuenta es lo que teníamos en la anterior diapositiva. Miren, in the part of protein, las proteínas y también water. We have to drink water. We have to drink water. Ok. And eat vegetables. And avoid, evitar. Avoid a lot of junk food. Or the fast food. La comida rápida, like hamburgers, french fries. And remember, please. Recuerde, algo que en una clase ya conversamos. Las french fries son las papas fritas, así enteras. Cuando están en hojuelas se llaman chip potatoes. Ok. Chip potatoes, los de fundita. And for example, ok, you can copy. Mire, ahí tiene algunos productos de junk food. Hamburgers, pizza, hot dogs, las adonnas, ice cream. Ok. Any sweet products. The oral health. Oral health. It's time. It's time to talk about the oral health. Si yo digo salud oral, ¿a qué me estaré refiriendo? A ver, veamos. ¿Quién quiere participar? Vamos a ver. Tengo 81 participantes. That is good. Ok. What does it mean? ¿Qué significará de oral health? Alan Reyna. Te veo ahí cerquita. Alan Reyna. What is the meaning of oral health? ¿Qué significará de oral health? Alan? Hurry up. I am waiting for you. I listen to you. Alan. Ok. Mr. Encarnacion. Thank you. Here is Mr. Encarnacion. ¿Qué significará? Ok. What is the meaning of oral health? A ver, estamos con el señor Encarnacion. Jonathan. What is the meaning of oral health in Spanish? ¿De qué será lo que vamos a hablar ahora? ¿Estás levantando la mano? ¿Te escucho? ¿No? Ok. Ok. Continuemos. De oral health. Vamos a hablar acerca de la salud oral. Si dice oral, tiene que ver con nuestra boca. ¿Sí? La salud oral tiene que ver con nuestra salud vocal. De nuestra boca. De nuestra boca. Mire, ¿qué será lo más importante? Para no tener que estar como en el gráfico, tendremos que llevar una muy buena higiene. What do we need? ¿Qué necesitamos? Irá tomando en cuenta el vocabulario también. Ok. Estamos en la siguiente página. En la siguiente página donde dice, what is a cavity? What is a cavity? Mire. To visit the dentist. Wash. Wash our... Look. Wash the mouth. Wash the teeth. And what do we need? Our friends. ¿Cuáles son nuestros amigos? The toothpaste. Toothpaste. Recuerda esta palabra. Toothpaste. Toothpaste. The brush. El cepillo de dientes. And look. Look. Mire. Cepillarse los dientes. Brush the teeth. Ok. Está levantando la mano. Thank you, Mr. Marcillo. Your participation is very good. You have extra points. Remember. Remember, please. Look at something more important. Algo también muy importante en la higiene. En la higiene oral o en la higiene de nuestra boca. En la higiene de nuestros dientes es floss. To use the floss. Look at. Mire. Ahí tenemos a este señor usando floss. F-L-O-S-S. Floss. Floss. El hilo dental. Mire. Qué importante. Cosas importantes para nuestra salud oral. Visit the dentist. Brush the teeth. Look at. Use the toothpaste. Usar pasta dental. Una buena cantidad. Cepillarse. Brush your teeth. Or clean your teeth. Clean your teeth. Or brush. Podemos decir cepillarse los dientes. O lavarse los dientes. Brush your teeth. The two forms. We can say that in two forms. Brush your teeth. Cepillarse los dientes. Clean. Clean your teeth. Lugata's march is cleaning the teeth and use floss. What is floss? El hilo dental. Floss, el hilo dental and visit the dentist at least two times in a year. At least two times in a year and use the mouthwash. What is the mouthwash? El enjuague bucal. El enjuague bucal, floss, el hilo dental, brush your teeth, tooth, the brush with toothpaste and a lot of water, con mucha agua, and the other visit the dentist. And now we are talking about the dentist and what is a cavity? What is a cavity? Who wants to say what is the meaning of cavity? We are talking about the dentist, toothpaste, mouthwash. What is the meaning of cavity? Cavity or cavity. What is the meaning? Okay, Jorge Salas, George, thank you. What is the meaning of cavity? George? Caries. Okay, very good. Cavity in Spanish, caries. What is a cavity? And what is the cavity? La caries. What is a cavity? What is a cavity, George? George? What is a cavity? In Spanish, cavity for your classmates. Para quienes lo sabían. Cavity is? La caries. Okay. La cavity is? La caries, no es cierto? But what is? What is for you? How can you explain us? ¿Cómo nos podrías explicar? Is when the teeth are dirty. Oh, okay. Okay. When the teeth, when the teeth are dirty produces cavity. But the cavity is the damage. Es un daño. It's a hole. Es un hueco, un agujero que se hace en los dientes. Okay. And how can you prevent? ¿Cómo puedes tú prevenirlo? Ya dijimos. ¿Con qué prevenimos? ¿Cómo prevenimos? Verá que le estoy diciendo. Esto es el trabajo en clase. Ni bien terminamos la clase, toma la foto y me envía al chat, por favor. Okay. Que es mucho más rápido. Me envía al chat personal por WhatsApp. Okay. ¿Cómo podemos prevenir? ¿Cómo podemos prevenir? How can we prevent? Toothbrush. Okay. With the toothbrush. What more? With the? Toothpast. Okay. Okay. The mouthwash. Usando el enjuague bucal. Cepillándonos los dientes por lo menos tres veces al día. Visitando al dentista por lo menos dos veces al año. Usando el, miren cómo está ahí el Homero Simpson. So, using the floss. Floss. Okay. Usando el hilo dental. Hilo dental. Floss. F-L-O-S-S. Thank you, Mr. Salas. I, as always, you are excellent. Very good. Very good at English. And oral health. Okay. Now, you write the name. Okay. Escriba, por favor. ¿Cómo podemos prevenir? ¿Cómo podemos prevenir? Primero, ahí tengo. ¿Qué tenemos que hacer? What do you write? What? What do you have to write? ¿Qué va a escribir ahí? Una sola. ¿Qué es lo que yo dije? Write in English, please. Escriba en inglés. Escriba en inglés. Las recomendaciones de cómo vamos a prevenir el, las cavities. ¿Ok? Vamos a prevenir las cavities en nuestros dientes. Ahí tengo. Escriba en inglés. Visitar dos veces por lo menos. At least. At least. Two times in a year to the dentist. Entonces, visitar el dentista por lo menos dos veces al año. ¿Qué más tengo ahí? Usamos. Floss. Ahí tiene dental floss. Ahí tiene el hilo dental. Use. Entonces, escribe las recomendaciones, por favor, en inglés. Y, usted sabe, debemos pintar y completar. Ok. Nos queda muy poco tiempo. Ok. Nos queda muy poco tiempo. Entonces, vamos a revisar, hacer un pequeño recuento de lo que hemos visto. Ok. Ok. No se olvide realizar su trabajo en clase. Take the photograph. Tomamos la fotografía. And send to my chat by WhatsApp. Ok. Tomamos la fotografía y envío esto ya pintado completo. Ok. Ok. Al chat. Ok. Como siempre, es un gusto, un placer inmenso trabajar con ustedes. Recuerde que el día de hoy no tenemos deber, pero debemos completar el trabajo en clase. Entonces, debemos poner todas las recomendaciones. Vamos a escribir las recomendaciones de cómo prevenir las caries. Ok. Vamos a escribir junto al dientecito que está ahí, que es una caries. Y luego vamos a escribir cómo prevenir las caries. Ok. Todo en inglés. Completamos la parte del food pyramid. Hacemos las recomendaciones acerca de comer sano y evitar los productos de junk food. Ok. Ok. Vamos a evitar junk food. Esta ha sido la clase para ustedes. Siempre contenta. Muy feliz de trabajar con ustedes, chicos. Bye. Ok. See you next class. See you next class. Bye, bye. See you. See you. I am very happy. I am very happy to work with you. Bye. See you. And remember, you are...